Visita el relámpago de Joe Biden a Ucrania en un momento absolutamente simbólico y determinante del conflicto entre Rusia y Ucrania. Creo que es un momento que va a cambiar muchas cosas, por lo menos el discurso que Biden ha pronunciado ha advertido que ellos van a estar detrás de Ucrania todo el tiempo que sea necesario. Así que ahora mismo tenemos a Rusia pensando seguramente en lo que esto va a significar para las ofensivas futuras y para cómo se puede dilatar incluso el conflicto. Veremos si la intervención de los chinos con ese famoso documento que anunciaba Wang Yi esta semana en la conferencia de seguridad de Múnich va a cambiar también las cosas. Es decir, si va a poder iniciar un proceso de negociación entre las partes, ya que Rusia tampoco avanza significativamente en los frentes. Y en ese estancamiento y con la apuesta decidida de los Estados Unidos, tener detrás a la potencia decisiva en un conflicto como este es realmente muy importante, puede tomar decisiones que nos pueden sorprender. Pero bueno, los expertos militares pensan justo lo contrario, que esto lo único que va a hacer es prolongar todavía mucho más el conflicto. En cualquier caso, un momento muy decisivo.